hola chicos y chicas como están como saben mi nombre es valentin bello y hoy voy a reaccionar a una serie de vídeos que ustedes mismos me recomendaron que son covers de isabella's lullaby o sea la canción de isabella de the promised neverland bueno hace una semana atrás les puse hola gente bonita necesito pedirles un favor recomiendenme los mejores covers de isabella's lullaby según ustedes o los que más creen que me harán sufrir de todos ellos seleccionaré algunos durante la grabación del vídeo gracias así que bueno obviamente no he visto los comentarios pero no he visto los vídeos que ustedes me han recomendado así que vamos a ver qué ocurre hace yo creo que hace un mes aproximadamente no he escuchado la canción de isabella honestamente no me acuerdo cómo era pero eso quiero ver ahora quiero ver cuál va a ser mi reacción cuando no sé vuelva a pasar por mis oídos a ver qué tal ya bueno de stark and raptor me pregunta vas a leer el manga bueno ya asumo que me preguntan porque yo compartí la imagen que también ustedes ahora y no la verdad es que no voy a leer el manga solamente he visto un par de vídeos de las diferencias entre el manga y el anime hasta donde quedó el anime para saber que de qué me perdí en realidad pero y esta frase esta frase me mató me mató pero en fin no pretendo leer el manga más allá de lo que quedó el anime porque no me voy a spoilear ni cagando ok vamos con la primera stephanie overs me dice el cover de amali es buenísimo y está precioso te hace llorar de tan solo oírla vamos a ver qué tal voy a utilizar audífonos porque la mayoría de estos covers me imagino que van a estar protegidos por derechos de autor porque a pesar de ser covers estas personas crean su propio instrumental y los venden por por itunes o por spotify por etcétera entonces obviamente no no igual es contenido de ellos vamos con el cover de amali dice original lyrics ok veamos qué tal ok se supone que va a tener letra esto cierto bueno no me la imagino con letra bueno no me la imagino con letra estamos en Peru I hope the dreams that you find are mine I hope the dreams that you find I hope the dreams that you find I hope the dreams that you find Why? 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 Okay, the version of Amalie Divertida la mina tiene la tremenda voz Wow La letra, la letra, bueno, obviamente yo sentí que estaba dedicada, bueno, de Isabel a Leslie, obvio Pero, no lo sé Al hacer la relación entre encontrarse de nuevo con el amor en su vida O sea, no lo dicen con esas palabras, pero Al hacer la relación entre Leslie y Ray Cuando ella se encontró por primera vez con Leslie Y cuando Ray, a Ray lo escuchó hablar, o sea, cantar por primera vez la canción Esa parte como que me llegó al cocoro Okay Silvana me dice Ya está la versión con letra Está el cover en español Y está genial El intérprete lo hizo increíble Veamos qué tal Este es de Ilan Covers La tempestad Al despertar puedes brillar aún más Un brillo tan fuerte Este ya está como más orientado a Para dormir en paz, güey, no sé, como Ya, sí Al principio no me había gustado mucho la voz del intérprete, pero Pero sí, güey ... Que más Un brillo tan feliz Quiero ser feliz Oh, hijo mío Lo tienes a entender Que Te amo y te protegeré Porque hijo mío El mundo Puede ser muy cruel Querido Hijo mío No debes entender, que aunque duermas te recordaré Te sigo amando y espero que duermas feliz Quiero, y quiero que me recuerdes Oh, la wea Oh, la wea Por qué No puedo creer, al principio iba a descartar esta canción porque no me había gustado mucho la voz del intérprete Pero después me encantó y después puso la parte en la de... Donde a Isabela le encantan los niños que están durmiendo y espera que duermen en paz Oh, la wea Cierto que esta canción es una tortura infinita Y bueno, pretendo escuchar todas las versiones que ustedes me pusieron, pero... Miren, por este video voy a escuchar una más Que va a ser la de Yareth Dice, esta está en inglés pero en realidad me hizo llorar y tiene la letra Así que veamos que tal Ok, Isabela's Lullaby, esta es de Magical Girl Caroline Ok, esta va a ser la última... La última canción que voy a escuchar por este video voy a hacer otro video Pensaba que este iba a ser el último video, pero no, voy a hacer una parte 2 Porque no creo que voy a aguantar llorando en todas las canciones, Juan Bueno, es tan terrible la realidad del universo de The Promised Neverland No sé, no sé... No sé... ¿Tenía que poner Sunshine Ray? ¿En serio? Siento que con cada video que veo de esta canción Como que me hace amar más el personaje de Isabella Me hace temer más por su vida después del escape de los niños En fin Como les decía no pretendo Porque creo que me han recomendado como unas 10 versiones de la canción Y honestamente ya van como 12 minutos y no voy a estar llorando por media hora más Así que Síganme recomendando versiones de esta canción en este mismo post Porque voy a ser más parte de reaccionando a covers de Isabella Slalabye Eso Esta es su oportunidad para herirme Para hacerme sufrir Así que aprovechenla Ok chicos y chicas Esta fue mi reacción a 3 versiones distintas de Isabella Slalabye Si les gustó por favor denle like al video Suscríbanse Comenten abajo en la cajita de comentarios Y eso Revisen también abajo en la descripción del video Todas las listas de reproducción que yo he preparado para ustedes Para que se pongan al día con todo el contenido de mi canal Nos vemos en el siguiente video Chaito Gracias a todos por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Y porfa Depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Un placer Qué lindo ¿Se asuparon?